Ya está prácticamente comprobado, por lo menos para la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que este chico le sacó sin permiso el auto, el Bora, a su papá. Iba con cuatro amigos más, uno de 18 años argentino, uno de 19 años peruano y dos más de 19 años, uno paraguayo y uno argentino. Tenían muy poca cantidad de marihuana, no eran contrabandistas, era para consumo en principio, era una dosis muy pequeña, pero han ocasionado grandes daños y además ocasionaron un gasto, viste que ahora el Ministerio de Seguridad de la Nación dijo... Los 20 patrulleros persiguiéndolo. Los 20 patrulleros persiguiéndolo, toda esta cuestión de despliegue que hubo que hacer, combustible y demás, hay que ver si se la pasan la factura. A ver, ¿quién se hace cargo de esto? Mayormente cuando hay una situación así, el seguro tiene cláusulas que a una persona sin registro no le cubren nada, porque acá el que paga el seguro responsable en principio es el padre de este chico y este chico tiene 17 años. Podría tener registro a los 17 años. Maximiliano podría tener registro autorizado por sus papás, pero nunca lo sacó, nos lo acaban de confirmar fuentes de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahí cambiaba bastante la cosa, la verdad. Acá empieza a... Es el rey de las macanas el pibe. Y, digamos... Si se tomaba el trabajo de sacar un registro, el macanón era un macanón lo mismo, pero por lo menos con un registro se salvaba lo del seguro. Mirá, vos fijate que si paraban el control policial, a lo sumo tenían una contravención, un problema por no tener registro y por la droga, la pequeña cantidad de droga que tenían. Ahora ya hay... Eso es un buen mensaje, porque debe haber gente joven mirando. Es mejor parar en el control, no meterte, ensemejarte, lío. Pero no mataron a alguien de casualidad. Por eso, ahí podrían haber matado a alguien. Al taxista lo trasladaron al hospital Finoquieto, politraumatismo, pero está bien. El taxi sufrió daños. El auto del papá, mirá cómo quedó. Digamos que... Por ahí el de los kioscos, llámenlo al de los kioscos a ver si no se lo repone. Viste que es tan generoso el de los kioscos. El kiosco de diarios de esta señora, pobrecita, qué buena la señora, porque me da pena el nene de 17 años que hizo esto. La verdad, sí, es un chiquitín. Pero acá empieza a regir, nos han contado especialistas en este tipo de... en esta rama del derecho, que combina lo civil y lo penal, que en la parte civil empieza a jugar algo que se llama culpa invigilando. Que quiere decir culpa en vigilancia. O sea, tiene la culpa el que debe vigilar el accionar de un menor o un incapaz. O sea, los padres tenemos la culpa. Y sí, porque a la hora de pagar esto alguien tiene que hacerse cargo. Y si el seguro no cubre, seguramente la demanda civil irá contra el papá de este chico, de parte de la dueña del kiosco, del taxista, y anda a saber si el Ministerio de Seguridad de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero es agregar algo más? La cuestión penal, este chico ya, si bien es menor de 18 años, no es inimputable, es punible. Lo trasladaron al Instituto de Menores Inchausti y seguramente luego tendrá que afrontar un proceso penal por estas cuestiones. Lesiones, que hay que ver si son leves o graves del taxista, los daños y la resistencia a la autoridad. Después de los 18, a juicio. Puede ser abreviado, porque si las lesiones no son graves, esto va a tener una pena menor. Pero le va a quedar el antecedente, con 17 años. Un problemón.